De lo que sufrieron estas fiestas para las quinceañeras y los quinceañeros también, Ingeniera Carmen, que emoción este programa bonito, especial, decía el alcalde, uno de sus sueños cristalizaba en este mes de agosto 2019. Si, me siento muy contenta y muy orgullosa en esta noche, porque se ha cristalizado una de nuestras propuestas, el Cantón Puerto López, por sus 25 años de cantonización. Sabemos que Puerto López cumple sus bodas de plata, por eso fue este justo homenaje para las señoritas y jóvenes que en este mes de agosto cumplen sus quince años. Muchísimas gracias Ingeniera, y sin duda, Puerto López debe vivir intensamente estas fiestas de cantonización. Una de las actividades más que se cumplen, aquí nos trasladamos ya lo que va a ser la elección de la reina, y vendrá el 31 de agosto. Acá está la invitación, en todo caso, a la ciudadanía. Así es, bueno, como todos sabemos, nosotros los venses que estamos en nuestra fiesta de cantonización, invitamos a cada uno de todas las personas, de toda la ciudadanía, que se den cita a los eventos que se realizan. Y yo me siento muy orgullosa y de verdad con mucha satisfacción en esta noche de haber cumplido uno de mis sueños. Muchísimas gracias Ingeniera, y que todos esos sueños se cumplan, también la ciudadanía. Aquí estamos cerrando, desde acá el Muelle Turístico de Puerto López, señoras y señores, haberse cumplido este programa, Mis Sueños de 15 años, con imágenes de Silvio Homero, informó para ustedes, Tony Quijife. Muelle Turístico de Puerto López,